Adamari y The Blue Demon Junior, uno de los dos, pasará directamente a la siguiente gala. Y antes de que Adamari se ponga más nerviosa, le pedimos concentración, porque no la tiene fácil. Aquí está enfrentando un tango, la canción, pa' bailar. En la pista, mira quién baila, Adamari López. Yo sé muy bien qué nombre darte es yo, te veo por la calle. Sé que tú me miras a los ojos y eres amónico. Sé que yo siempre quiero estar. Lo que quiero yo hacer es salir a bailar. En realidad me gustas para bailar. No sé por qué, si fue solo un instante, se niega el tiempo a borrarte. Fue una fina sombra que dejaste, algo hermoso, inexplicable. Sé que tú me miras a los ojos y eres algo único. Sé que yo siempre quiero estar. Lo que quiero yo hacer es salir a bailar. En realidad me gustas para bailar. Sé que yo siempre quiero estar. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Parada, Mari López. ¿Qué pasó aquí? ¿Hubo beso? Discúlpenme. Me perdí de algo aquí yo. Perdón, venía yo caminando. ¿Puedes explicarme qué fue lo que sucedió allá al final? ¿Tú se lo robaste? ¿Qué pasó aquí? Cosa de dos. Cosa de dos, ¿no? Si sé sumar. Sí, ya sé cosa de dos. Si no veo aquí cinco, ¿no? ¿Pero qué pasó? Usted tiene algo que explicarme. Ah. ¿Así estuvo? Eh. Ok. Esto va a dar mucho de qué hablar. Bueno, excelente, de verdad. Excelente con todo y final. Vamos a esperar la decisión del implacable porque antes le anticipo que en Mira Quién Baila vamos a conocer a nuestras estrellas como nunca antes las han visto. Comenzamos por Blue Demon Jr. Queremos revelar un lado desconocido del caballero de la lucha libre, el hombre de la máscara.